O sea, yo ahora estoy en la disyuntiva, si alguna vez podré hacer algo que me guste más. Toda la gente que yo conozco, amigos, gente, todos te hablan de la mega planta, la llaman. La mega planta. Fue un quiebre increíble, además de convencerme a mí y convencer al resto de la gente que nosotros lo podíamos hacer. Porque realmente es de una magnitud increíble. Ojalá pueda ser algo más grande todavía, pero no sé si voy a poder. Pero por lo menos lo hice una vez. No, no, un sueño. Soy Pablo Bassi y trabajo en el kilómetro 8010 de Techint. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!